Daniel Sancho, el asesino confeso del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha vuelto a recibir la visita de su madre en la cárcel en Tailandia. También ha acudido a la prisión personal de la Embajada Española. El portavoz de la familia de la víctima descarta que el juicio se le celebre antes de final de año. 45 minutos ha durado este segundo encuentro madre-hijo, 15 minutos más que ayer. Nos dicen el tiempo que ambos han querido compartir. A la salida, su madre Silvia Bronchalo ha querido brevemente dirigirse a los medios de comunicación para decirnos que su hijo está tranquilo y esperando a que se resuelva todo policial y judicialmente. Hoy de nuevo han venido acompañados por personal diplomático que también se ha reunido durante 15 minutos con Daniel Sancho por cuestiones relacionadas con la asistencia consular. Al final, bueno, ellos son los intermediarios entre Daniel Sancho, la familia y las autoridades tailandesas. También nos ha añadido que todavía faltan cuestiones importantes por investigar y que ante una futurible condena, el destino de Daniel Sancho no sería una cárcel en Bangkok, sino la provincial en Suratani. Por segundo día consecutivo, Daniel Sancho ha recibido en prisión la visita de su madre. Lleva 10 días, está bastante mejor, bueno, dentro de lo que cabe y bueno, pues que ya se resolverá la situación. Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así. Ha sido un encuentro de 45 minutos, aunque Silvia Bronchalo ha permanecido en el centro cerca de cuatro horas arreglando papeles junto al personal de la embajada. El caso no está cerrado, va a ser juzgado aquí y luego eventualmente se planteará un destino, un cambio de depresión que no sería Bangkok, sino sería, si no me equivoque, Suratani. A 70 kilómetros de donde está ahora mismo, el portavoz de la familia de Edwin Arrieta en España no cree que el juicio se celebre antes de finales de este año. Insiste en la importancia para ellos de que se reúnan todas las pruebas, autopsia, toxicología, análisis de ADN y se lleven a cabo otras diligencias como una reconstrucción de los hechos. Tener unas pruebas solamente finalizadas a media, que puedan ser en este caso impugnadas por la defensa, pues no beneficia nada a la acusación. Las penas que puede pedir el fiscal tailandés para Daniel Sancho son 20 años de reclusión, cadena perpetua o la más grave, la condena a muerte. ¡Gracias!